¡Buenos días! ¡Buenos días! Tenemos cita. ¿Ya cómo lo sacó? A ver... ¿Cuáles son los nombres de las pacientes? Luciana Torres y yo soy Gabriela Martínez. ¿Se van a hacer lo mismo las dos? Sí, las dos. Ya está todo apagado. Sí, ok. No hay problema. El doctor todavía no ha llegado, así que voy pasando con la primera para que se aliste. Yo voy primera. Perfecto. Por si acaso, las dos operaciones duran aproximadamente cuatro horas. Así que si deseas, puedes regresar. Al doctor no le gusta que el consultorio esté lleno de gente. Sí, claro. Yo regreso. No hay problema. Ah, otra cosa más. Los celulares los tienen que tener apagados. Está prohibido. ¿Vamos? Cuando regrese voy a estar mejor que Pamela Anderson. Bueno, entonces yo regreso y así las cuido. Ya. No estás nerviosa. No pasa nada. Es más simple de lo que crees. No pasa nada. Es más simple de lo que crees. Oye. No pasa nada. Es más simple de lo que crees. No pasa nada. Es más simple de lo que crees. ¿Aló? Sí, acabo de dejar a las chicas. ¿Qué? ¿Cómo que ya te fuiste? A ver. Pero si pasa algo. Ya, bueno. Está bien. Oye, André. Una pregunta. ¿Cómo así conseguiste ese dato, ah? Ah. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ya. Ya, listo. Ya hablamos. Chao. Ya, ¿cómo? La verdad es. Bueno, muy bien. Te vamos a ir poniendo la anestesia para que vaya haciendo efecto. Tranquila. Vas a ver que cuando te despiertes ya todo habrá terminado. Cierra tus ojos y relaja. Listo. Bueno. Tú me vas a ir pasando las herramientas. Primero los implantes. Pásame dos. Así ya lo tenemos aquí. Venga, pasa. ¿Estos están bien? A verlos. Ay. Mira, nada más. Pásame otro, por favor. Ya como Ramírez es un estafador. Ayer fui a verlo porque me contó que un amigo de él era cirujano. Terminó siendo toda una farsa. Este señor es un estafador. Tengan cuidado. Ay. Contesta, Andrea. Por favor, contesta. Ay, qué amo. ¿Aló? Tía, soy Tamara. Hola, mi amor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Se están divirtiendo? ¿Qué? Tía, Luciana no está acá. ¿Ah, no? Tía, Luciana me dijo que tú sabías. ¿Cómo? ¿No sabías? No sabía qué. Tía, Luciana y Gaby se fueron a hacer la operación, el implante. Tía, ella me dijo que se tenía que quedar a mi casa porque tú no le podías cuidar. Porque tenía que salir. Espérate, espérate, espérate. Un ratito, un ratito. ¿Tú me estás diciendo a mí que...? Sí, tía. Y acabo de descubrir que el doctor es falso. Tengo mucho miedo. Pásamelo luego, por favor. Aquí tienes. Yo voy cerrando acá. Tú después la dejas descansar acá nada más. Y vas a pasar a la otra. ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Qué le pasa? ¡Cálmate! Tamara me acaba de llamar. Dice que Luciana se ha ido a operar. La operación que nosotros no queríamos que se hiciera. Ha ido con Gaby. ¿De qué estás hablando? Y para colmo, el médico es falso. Dice que han averiguado y el médico es falso. Me van a matar a mi niña, Lucho. Tenemos que ir a buscarla. ¿Dónde está? Tamara está averiguando la dirección de Andrea. Que fue la que le dio el dato del médico. Bueno, entonces hay que llamarla a ella. También tiene el teléfono apagado. Bueno, hay que llamar a sus papás. Ellos tienen que saber. ¡Lucho! ¡Lucho! ¿De dónde esa niña sacó la plata para eso? ¿Qué cosa? Mi hija me robó, Lucho. Mi hija me robó. Mi hija me robó, Lucho. Manga, cálmate. ¿Ya? No importa la plata ahora. Tenemos que salvar a nuestra hija. ¿Sí? Me van a matar a mi niña, Lucho. Me van a matar a mi niña. Ven, ven, ven. Vamos. Ya tienes que entrar para empezar a listarte. ¿Qué tal le fue a Gavia? Sí, bien. Bastante bien. Adentro la vas a ver. Ya. Sí, pasa. Luciana, apende el teléfono. Voy a llamar a Andrés otra vez. ¿Andrea? ¿Andrea? Necesito que me des la dirección. Ese tipo es un estafador. ¿Qué? ¿Pero de qué me estás hablando, Tamara? No, no. Yo conozco a ella como hace un montón de tiempo. Él, él, yo confío en él. Él, él no me mentiría. El doctor es un mentiroso, Andrea. Tenemos que ir a buscarla donde están. Tenemos que evitar que les pase algo, por favor. Andrea. Ya. Sí. Sí. ¿Por qué todavía no se despierta? Porque la anestesia dura unas horas más. No te preocupes. Ponte esto. Necesito que te quites toda la ropa y que te quedes únicamente con la bata, ¿sí? Perdón, pero usted no debería haber hecho lo mismo. ¿Cómo? Está con los aletas. Y con toda la ropa debajo de la bata. Eso, eso no es peligroso. Tienes razón. Olvide sacar los aletas, pero no te preocupes. Voy a ponerte la bata. Tienes razón. Señora, soy la mamá de Luciana. Una compañerita de colegio de su hija Andrea. Una amiguita nos dio la dirección. Dice que su hija fue la que le pasó el dato del médico cirujano. Por favor, ¿podemos hablar con ella? Andrea en este momento no está. Mire, señora, al parecer su hija fue la que se llevó a nuestra hija y a otra amiguita más. Por favor, ayúdenos. Voy a llamarla por teléfono. Pasen, por favor. Siéntense. Gracias. Bueno, ahora sí. Recuéstate, por favor, en la camilla. Apenas llega el doctor, te pongo la anestesia. Recuéstate. ¿Qué te pasa? ¿Te vuelto loca, Lu? ¿Qué te pasa? Te cuento, te cuento. Lu me quiso dar un beso en la cocina. ¿Qué te pasó? No te creo. ¿En verdad? ¿Es en serio? ¿Qué feo? Como agarrarte un chivolo. ¿Dónde me pensé eso? ¿Puedo así, verdad? ¿Qué fue? Diana, ya, ya. Si tu padre dijo que no, es no. ¡Ah! ¡Me hartan! ¡Me traten como si fuese una bebé! ¡Los odio! Tomás, salió todo bien. Sí, sí, todo bien. No te preocupes. Siento bien, André. Escúchame, Gabi, nadie se puede entrar de lo que hicimos nunca. Está bien, no te preocupes. ¡Me traten como si fuese una bebé!